Coffee, water, have everything. Siento que tengo un mal día de cara y pelo. Pero no sé si soy solo yo. Ustedes me dicen cómo me ven. Vieron que hay días que nos sentimos mal, como que no nos vemos bien, pero está todo en nuestra cabeza y nada más. Y la gente de afuera dice, pero si estás divina. Les voy a dejar a ustedes que me digan en los comentarios que estoy divina. No, mentira. Díganme si de verdad se me nota mal día de cara y pelo o si soy yo, está todo en mi cabeza y nada más. He hecho el pedido random antes de empezar. Comencemos. Buenas, compradores inteligentes. Bienvenidas un día más al canal o bienvenida al canal si sos nueva. Yo soy Agus Pedano, tu asesora y coach de imagen de confianza. Y hoy vamos con un consultorio de moda. Hace tiempo que me habían dejado un montón de preguntas. La verdad es que la última vez que pedí fueron tantas que las tuve que dividir en varios videos porque si no estábamos una hora hablando. Que no sé si tienen ganas de escucharme hablar una hora. Pero por las dudas yo lo dividí en varios videos. Así que hoy vamos con la última parte de esas preguntas. Yo te diría que te prepares un café, un té, matcha, lo que quieras. Algo rico para tomar y que te sientas a disfrutar porque vamos a tener una charla de amigas relajadas, distendidas. Y a su vez ya sabes que todos mis videos son tipo clase, en verdad. Así que relax. Disponete a disfrutarlo y comenzamos. Loli me decía, ah, busque abrigo tan chulo, ¿dónde lo compraste? Ah, esto creo que fue porque en la publicación yo estaba usando un abrigo. Si no me equivoco fue el que era blanco y negro. ¿Qué? ¿Era de Commons o de Sister Party? No me acuerdo de cuál de los dos. Lo chequeo y se lo voy a dejar por acá escrito. Sé que hay código de descuento con la marca. No afiliado. No me llevo yo ninguna comisión. Cabe el abrigo hoy ya. No creo que esté disponible. Pero algunas otras cositas. ¿Cómo combinar colores saturados? En bolsos. Por ejemplo, amarillo. Me encantó esta pregunta. Los tonos neón. Ok, tienen lo suyo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a usar un tono neón tenemos que decidir qué tipo de personas somos. Si somos personas de tonos vibrantes, de full color, de ese estilo más creativo. O si soy persona más de neutro. Simplemente que ese día me quise dar el gusto y le voy a poner un pop de color fuerte a mi outfit. O le voy a poner un toque de tendencia muy llamativo. Entonces, tomada la primera decisión, que es clave. Vamos a elegir si vamos a poner tonos neutros, simplemente dejando el tono neón como protagonista. O si le voy a poner más color. Si vamos a poner el tono neutro, los tonos grises suelen quedar muy bien con los tonos neón. Para que no hagan un choque tan fuerte. Un choque que por ahí no queda demasiado armónico. A veces el neón con el negro queda bien, pero muchas otras veces queda un poco raro. Y a su vez, piensen también en el tipo de prenda. Por ejemplo, unas prendas más bien del estilo bojo no combinan con una prenda neón. ¿Pero por qué? No por una cuestión de colores. Quizás los colores están bien, pero justo el neón con el estilo bojo chocan demasiado, contrastan demasiado. No se integran, no se armonizan entre sí, sino que empiezan a chocar y a competir. Son dos cosas que me dan dos mensajes completamente diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, si vas a combinarlo con colores, algo que te animaría a hacer si sos una persona creativa, si ya decidiste ir por este camino, es que vayas con todo. ¿A qué me refiero? En lugar de poner tonos pastel con un tono neón, elegí todos tonos fuertes. Vas a notar cómo el neón parece demasiado, si te lo imaginas, como que decís, uf, no aguces muchísimo. Pero en realidad, al tener todos tonos vibrantes, baja, por así decirlo, baja la intensidad, ¿no? A ver, el look en general es fuerte, no lo vamos a negar, pero no es lo mismo ver un amarillo neón, un verde neón, el tono que fuera, junto a un rosa pastel suavecito, que verlo con más rosa vibrante, con naranja, que machear de alguna manera la fuerza que tiene ese color. No sé si me explico, a ver si fui clara, déjenmelo en los comentarios. Bela dice, ¿qué tipo de abrigo para cuando llevas peto, para no parecer muy informal? El peto, si entiendo bien, es este jumpsuit, como un enterizo, pero entiendo que es el de denim, al que ustedes le llaman peto. No es un mono como tal, sino que es el de denim, ¿no? Me parece. Ustedes díganmelo. A ver, partamos de la base de que es una prenda informal. Entonces, en verdad, ¿qué abrigo poner? El que quieras, porque debajo es denim, debajo es vaquero, es jean. Entonces, lo podrías pensar simplemente como si tuvieras un pantalón vaquero puesto. Y le podrías poner el abrigo que sea, el que combine con ese blue jean o jean negro o lo que sea que esté llevando. Cositas que podemos tener en cuenta. Partiendo de la base de que es una prenda súper informal, puedo combinarlo con alguna prenda del estilo elegante como para compensar un poco. Pero nunca va a quedar un look totalmente elegante. Entonces, podrías ponerle un abrigo, por ejemplo, extra largo, que te dé ese toque sofisticado y que tenga hombreras. Las hombreras siempre me suben el nivel de un outfit, le suben la elegancia, le suben el porte. Podrías ir por un trench muy clásico, a propósito también, ya que el peto es súper informal y ir por algo que contraste. Podrías ponerle un blazer, a ver qué blazer. Pero no queremos que choquen, queremos que el look se armonice, la imagen es algo integral. Entonces, la idea es ver toda esa imagen junta y que tenga coherencia. Por lo tanto, yo lo que te diría es, por un lado, que te amigues con la idea de que cuando usas peto es informal, es relajado. Lo que sí podrías hacer es balancearlo un poquito. También compensarlo con un make-up y unas joyas como más bien sutiles, livianitas. Un calzado que puede ser un calzado de punta cerrada, podrían ser unos mocacines, unas bailarinas, algo de ese estilo. E incluso por debajo del peto le podrías poner alguna camisa o alguna de estas prendas que compensen tanta informalidad que tiene el peto en sí. Pero partiendo de la base de que va a ser informal. Me encantó esta pregunta. André dice, looks para la nieve. Me gusta. Algunas cositas que quiero decir antes de ir a looks puntualmente para la nieve. Por un lado, pensemos en ropa térmica, que siempre nos crean esa primera capa de piel y esa primera capa calentita que necesitamos como para después no tener que estar como un osito de nieve, un osito de peluche. Para básicamente poder seguir moviéndonos, ¿no? Que no pase que quedamos ahí duras y no puedo ni agacharme de la cantidad de cosas que tengo puestas. Eso por un lado. Lo mismo que calcetines. No llevemos los comunes del día a día. Llevemos unos calcetines térmicos. Si vamos a ir a la nieve, si vamos a invertir en un viaje, que la inversión sea completa. Tengamos también una buena experiencia. ¿Inviertan en ropa térmica? Cuando les digo inviertan, Uniclo tiene una selección de ropa térmica buenísima y ya está. Eso por un lado. Por otro lado, todas las prendas que van por fuera. Yo soy una gran defensora de las fibras naturales. Me lo han escuchado infinidad de veces en el canal. Pero también me han escuchado decir que las fibras sintéticas no es que son malas. Simplemente se adecúan mejor a una situación o a la otra. Por ejemplo, en momento nieve, si vamos a estar esquiando, si vamos a estar, no sé, haciendo un trekking, una caminata, lo que sea. Las fibras sintéticas en este caso son mejores porque se secan más rápido. Si yo tengo puesto algo de algodón y me mojo, va a tardar un montón en secarse y hace frío, me enfría el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, mejor si son fibras sintéticas. De hecho, Decathlon tiene buenas prendas con fibras sintéticas ya con cierta tecnología que son especiales para ese momento nieve, para esquí, para lo que sea que vas a hacer. Entonces, no vayan por el nylon puro y duro, que no tiene nada, nada de bueno, sino que busquen ese tipo de prendas sintéticas creadas específicamente para esa situación. Comentados esos dos puntos, quiero decirles que hay vida más allá del frío. Obviamente vamos a tener que estar abrigadas. Obviamente te voy a decir que te lleves el abrigo más largo del mundo, tipo el edredón que tengo yo para invierno, que tanto lo amo y que cada vez que lo usa me preguntan de dónde es. Más o menos como ese, no es elegante, no es que te queda el cuerpo, no marca curvas obviamente, pero te mantiene muy calentita y a la moda de paso, ¿por qué no? Entonces, busquen un muy buen abrigo, eso es lo que yo les diría y después en la parte de abajo, en realidad, si ya tengo una buena primera capa de ropa térmica y un buen abrigo por fuera, la capa que nos queda en medio, usen lo que quieran. Pueden usar incluso, depende de la actividad, si van a hacer esquí, surf, lo que sea, van a tener ropa adecuada para esto. Si nada más van a ir de paseo en lugar de nieve, el look como tal, que va en medio, entre esa primera capa y el abrigo bien, bien gordito, puede ser un pantalón sin mil cueros, sin problema. De hecho hay pantalones sin mil cueros que por dentro tienen como un forro más calentito. Podrían ir por algo como de ese estilo, podrían ir por un buen suéter, un buen jersey. Ojo al calzado, de nuevo, no un calzado de algodón, no un calzado que pase el agua. Calzado, si fuera para agua, mucho mejor y con una buena plataforma. Buena plataforma, tanto de alto como de agarre, que no resbale. Pero teniendo en cuenta esos detalles, la parte de adentro puede ir tranquilamente con looks de mi día a día de invierno. ¿Por qué? Porque cuando entro a un lugar están todos los sitios calefaccionados. Entonces si tengo algo demasiado abrigado, que me voy al extremo, voy a morir y no lo voy a disfrutar. Nada más voy a poder estar afuera. Por lo tanto, no le tengan miedo al frío. Yo creo que más que nada le tenemos miedo al frío. Cintia, la pregunta sería, ¿es posible combinar estampados sin parecer un payaso? Sí, es posible. De hecho, ya hice un video de cómo combinar estampados en el canal. Es un video viejito, pero que como son consejos atemporales, a día de hoy te sirven. Así que te lo voy a dejar acá en la descripción o al final de este video si me acuerdo. Si no me acuerdo, porfa me lo piden en los comentarios. Algo lindo tener en cuenta con los estampados es analizarlos también según mi colorimetría. Que sean estampados cálidos o fríos, que tengan el contraste adecuado. Si no tienes ni idea de esto, acuérdate de pasarte por mi academia, que tenés mi curso Experta en Color, donde trabajamos las cuatro estaciones de colorimetría, que es el primer paso que necesitas. Y es hermoso cómo te abre un abanico de posibilidades. Cuando creías que nada más podías usar neutros o cuando creías que nada más podías usar dos o tres colores porque son los que tenés manejados, los que te sentís segura, de pronto se te abren mil opciones más y empezás a sentir ese parque de diversiones que yo siempre digo que es la moda. Incluso en materia de estampados. Empezás a poder crear looks más divertidos y sentirte confiada con ese resultado. Además, si tenés alguna duda, ese curso particularmente tiene el grupo de WhatsApp. Entonces, manda foto al grupo y ya está. Estamos tanto yo como las otras chicas ahí para apoyarnos y motivarnos. Si tenés el de color, siempre te recomiendo hacer el de estilo o el de compras inteligentes porque son un complemento fundamental. Te voy a dejar todo el link acá abajo en la descripción. Tengo panza de embarazada arriba y paradita, pero no estoy embarazada. ¿Qué ropa puedo utilizar para disimular porque piensan que estoy embarazada? ¿Sabes qué? Hice un video de cómo disimular pancita con todos los cortes, los tiros de prendas y demás. Así que te lo voy a dejar también acá abajo en la descripción. Pinky, ¿qué tal un video de cómo adaptar tu estilo con tu edad? Porque una va creciendo y no es lo mismo usar leggings a los 20 que a los 50. Me encanta. Me encanta porque es el tema de si la moda tiene o no tiene edad. Es un dilema que nos viene acompañando, creo que desde que tengo uso de razón. O sea, de toda la vida tenemos eso de la moda tiene o no tiene edad. Y yo acá te digo, la respuesta corta es sí, pero la respuesta larga incluye el no. ¿Por qué? Porque es cierto que vamos a ir adaptando la moda a nuestra edad, pero más que a nuestra edad es a nuestro camino, es a nuestra evolución, es a lo que estamos viviendo en ese momento. La moda se adapta muchísimo al momento que estamos viviendo. Incluso nuestros gustos evolucionan según cómo vamos creciendo. Entonces, es importante adaptar esa moda al momento en el que estoy hoy, pero no tanto por una cuestión de edad, sino por mi propio gusto personal, sino porque nosotras vamos cambiando. Ustedes fíjense que no son las mismas hoy que las que eran cuando tenían 15 años o que las que eran cuando tuvieron su primer trabajo en su vida, cuando empezaron a salir ahí al mundo, a ser un poquito más independientes. No somos las mismas. Vamos cambiando, vamos creciendo, vamos evolucionando. Y nuestra moda no se queda atrás. Por eso les digo, la respuesta corta sería, ¿la moda tiene edad? Sí, pero la respuesta larga es no. No, más que edad, la moda tiene estilo y tiene evolución. Conforme vamos evolucionando nosotras, esa moda va evolucionando junto a nosotras para acompañarnos en ese proceso. Siempre se los digo, la moda es un reflejo de quién somos. La moda comunica. Entonces, obviamente que va a ir cambiando. Imagínense ustedes hoy vestidas con sus prendas de cuando tenían 15 años. No es la misma persona. Tania, ¿cómo usar falda larga o midi siendo petite sin parecer chica de iglesia? Acabo de ver los desfiles de moda y veo que se va a llevar mucha falda A, larga, midi y lápiz. Tengo algunas y quiero sacarle partido. Tania, ¿sabes qué? Hay un video que hice un Fashion Bible de cómo usar falda midi y ahí tenés todos los consejos que necesitas. Si te falta alguno, lo dejas en comentarios, pero ahí tenés todos. Lau, ¿cómo usar un trench coat de lentejuela? Tengo el Sequin Trench Coat de Ivy Park. Ok, darling. ¿Cómo lo vas a usar? Yo te plantearía lo mismo que con los tonos neón. ¿Sos una persona más bien creativa que va a ir por algo fuerte? ¿O te gustan más los neutros? El tema del trench de Ivy Park, yo creo que es el rojo como morado al que te referís. De hecho, creo que Rihanna lo usó. Lo que tiene trench coat es que es un poco más profundo, entonces no es tan vibrante como el neón que hablábamos antes, pero más o menos aplicaría la misma regla de ok, voy a ir por tonos neutros por debajo, que te va a quedar perfecto porque al ser más profundo no va a quedar este choque tan fuerte como si pasaba con el neón. O le voy a poner más color. Si le vas a poner más color, yo me mantendría en esos tonos más bien profundos, ¿no? Como que no me iría a un amarillo súper vibrante porque siento que van a chocar, que van a contrastar. Pero anímate que está súper combinable. De hecho, lo que yo haría personalmente que me gusta mucho con este tipo de terceras prendas pero que son muy protagonistas es llevar algo pegadito por debajo y si es corto, mejor. A mí me gusta. No quiere decir que sea el estilo de todo el mundo, pero un little black dress, por ejemplo, con unas sandalias con un poquito de taco y ese trench coat por encima, divino. Ligia. Ligia Elena. Debe decir Elena porque se llama como mi mamá. Hola, Agus. Cambié de país y de oficio. Soy niñera desde hace poco. Por comodidad, empecé a vestirme con leggings y sudaderas, pero siento que me estoy perdiendo en esa ropa y ya ni siquiera me resulta agradable. Me gustan otras piezas, pero tengo la impresión de que mi trabajo no merece vestirme mejor. Ayuda, Porfis. Me gusta leerte y que dijiste, tengo la impresión de que mi trabajo no merece vestirme mejor. No lo pienses en función del trabajo. Pensalo en función de vos misma. No importa si el trabajo lo merece o no lo merece. No importa si el mundo lo merece o no lo merece. Vos lo mereces. Ese es el tema. Entonces, obviamente nos vestimos acorde a el contexto, a la situación en la que tenemos que ir. Si vas a trabajar con niños, no te voy a decir que te pongas un vestido de seda blanco porque sería ridículo, te va a durar dos segundos, pero sí te voy a decir vestite para vos. Te mereces sentirte bien, te mereces vestirte bien. Entonces, ponete prendas, por ejemplo, más bien en tonos oscuros o prioriza mucho el uso en lugar de leggings. Podrías usar también mucho vaquero, mucho jean. El denim es un textil rústico que la mancha sale fácil, que se lava fácil y que a su vez te puede permitir sentirte muy bien. Aparte, si necesitas buena movilidad, podrías ir por un pantalón de pierna amplia que te hace ver súper elegante y a su vez vas a estar muy cómoda. En la parte de arriba, como trabajas como niñera, sí te recomendaría cositas no muy escotadas y demás para que estés cómoda. No te recomendaría esto, que no podés mover demasiado los brazos, pero sí podrías jugar con color. De hecho, a los niños les encanta el color. Una de mis asesoradas, de las que más me gustó a día de hoy, fue justamente una mujer que trabajaba con niños y cuando empezamos a crear looks y le propuse esto de vistamos en colores porque a los niños les gusta, ella misma me dijo, los niños adoran mis looks porque, claro, ella llega con colores. Entonces, es súper entretenido, es súper motivador para ellos también. Por lo tanto, dos cosas. No pienses en si el trabajo se lo merece o no. No importa cuál es la situación, vos te lo mereces. En segundo lugar, podés jugar muchísimo en tu trabajo. Atrévete. Vanessa, ¿se usan panties con sandalias? Un besote. A ver, como usarse hoy en la moda, se puede usar todo. ¿Qué querés que te diga? O sea, de las cosas que venimos viendo, ya muy atrás quedó eso que pasaba cuando nosotras teníamos 15 años, que era un, se usa esto y nada más. Yo siempre me acuerdo de una época cuando yo tenía, creo que 12 años, una cosa así. Y me acuerdo por qué. Porque estaba de moda un pantalón verde Oxford que tenía como gastada la parte de las rodillas. Y estábamos todas mis amigas con el mismo pantalón. Y era prácticamente el único pantalón que se usaba. De hecho, se usabas otros que dabas muy mal, muy desactualizada, muy fuera de moda. Hoy eso ya no pasa. Hoy podés caer. Una del grupo con tiro bajo, una con tiro hiper alto, una con skinny, otra con pantalón súper amplio. Y todos se usan. Sí, es cierto. Hay cosas que están un poco más in y un poco más out, pero todo está bien. Como poder usar, se puede. Ahora, ¿se debe? No, no se debe. Elegí lo que prefieras. De hecho, a ver, hace tiempo ya que estamos viendo los estiletos con calcetines. O sea, un calzado que toda la vida fue de un estilo hiper elegante y de pronto le ponen calcetines. ¿Qué es eso? Pero bueno, para chicas creativas y demás va bien. Y me parece que es válido que puedan expresarse, simplemente que puedan usar la moda para jugar después. Que te guste o no es otro tema. Y no es obligación, por suerte. Así que como deber, no se debe. Si te gusta, úsalo. Nadu, hola, Agus. ¿Vos me darías ideas para los 40 grados que está haciendo, que se vea bien y no sea un vestido o mini short? Te entiendo. I feel you. Me pasa lo mismo cuando hace 40 grados. Me canso de ver looks que se basan simplemente en que haya poca o nada de tela. Como mini, mini short, mini, mini falda que, a ver, son looks que a veces me gustan y que a veces están lindos para jugar o para una noche. Te pones un mini dress, una mini falda y queda lindo. Pero ya cuando es la elección de todos los días, porque hace calor, es cierto que agota un poco. Hice varios videos en verano que te los voy a dejar acá abajo en la descripción porque ahí tienes todos los tips de textiles, de tipo de prendas, de cortes de prendas, como que ya abarqué muchas cosas. Déjame que los busque y te los dejo acá abajo en la descripción. La descripción simplemente le hacen click ahí abajo donde aparece ver más y pueden ver todo esto que les estoy diciendo. Si me olvido de alguno, por favor me lo dejan en comentarios que seguro alguno se me pasa. Soy humana. ¿Cómo aprender a encontrar ropa interior adecuada? Ana, me encanta la pregunta. El gran dilema con la ropa interior. Por un lado, una recomendación que para mí te cambia la vida por si alguien no se las dio todavía, yo se las doy. La ropa interior, sobre todo bragas, la parte de abajo, tiene que ser 100% algodón. El algodón del bueno. No vale que tenga nada más esa partecita chiquita de algodón ahí en esa zona. Tiene que ser todo algodón. Y esta recomendación de mi ginecóloga y de mi dermatóloga, tanto por higiene como por la salud de la piel, por todo, es necesario que la ropa interior sea de algodón. Obviamente, después por una ocasión especial, para un momento, para lo que sea, elegís otra cosa, elegís algo más sexy o lo que te guste para jugar, pero para el día a día, ropa interior de algodón y de buena calidad. Si pueden buscar un algodón orgánico, sí, mucho mejor. Después, ¿cómo elegir ropa interior adecuada? Yo te diría que probando. O sea, al principio, probá varias marcas. ¿Por qué? Porque más allá de que tengas siempre la misma medida, el mismo tamaño, depende la moldería de cada marca, le va a quedar mejor a tu busto o a tu cuerpo o no. Entonces, buscá diferentes marcas, por ejemplo, aparte del sostén, probá varios y elegí cuál queda mejor con la forma de tu busto porque busto no hay una sola, no hay una sola forma. No es un listo, yo soy 80, yo soy 90, yo soy A, soy B, etcétera, y listo. No, varía un montón. Desde la forma del busto hasta qué cantidad de espalda tengo, etcétera, etcétera. Hay marcas que trabajan incluso esto diferente de podés elegir un tamaño de copa con cierto largo, cierto ancho de espalda, etcétera. Pero más allá de entrar en eso, que es mucho más específico, tengan en cuenta que eso está en contacto directo y todo el día con nuestra piel. Entonces, sí o sí, lávenlo primero antes de usar para quitar cualquier químico que pueda haber quedado. Elijan un presupuesto teniendo en cuenta eso, queda muy en contacto con su piel y una vez que tienen ese presupuesto elegido, prueben diferentes marcas que estén dentro de ese rango que las hace sentir cómodas. Looks con medias de color, Rachel. Me encantan las medias de color. Siento que nunca tienen la justicia que se merecen. Siento que son súper divertidas, siento que son un mimo para la niña que llevamos dentro, que a veces nos olvidamos. Siento eso, siento que aparte la época esta del beige y el neutro y el quiet luxury y bla, bla, bla. Así que las calles a veces quedan demasiado aburridas. Les voy dejando por acá algunas a modo de inspiración, pero en verdad creo que es un video que nos merecemos, que debería hacer en el canal. Ahora cuando vuelva la temporada de medias y demás, cuando vuelve el invierno, que qué largo que se me hizo este invierno, debo decir. Patricia, Agus, pantalones en tendencia. Vi tu video, pero salen tantos hablando de moda que ya no entiendo nada. Recomiéndame un pantalón. Patri, es lo que decía justo hace un ratito, que al final no es lo mismo, no se manejan de la misma manera las tendencias hoy que lo que eran antes. Alguien antes te decía esto es tendencia y era un usa esto, vas a quedar muy mal. Y hoy ya no sucede tanto. Por eso yo insisto mucho en que conozcan su estilo, porque es la mejor guía que podés tener. Si sos una persona elegante, ya sabes por qué tipos de pantalones vas a ir más allá de lo que se usa en el momento. Si sos una persona creativa, ya sabes que la tendencia como tal no te va a importar. Si sos una persona urban, urban chic, casual, lo mismo, vas a saber qué tipos de pantalones dentro de lo que hay en el mercado, van con tu estilo de vida. Sin necesidad de estar viendo qué se usa y qué no. Yo como les he dicho varias veces, los reportes de tendencias, todos estos videos se los hago porque hay tanto que lo que quiero es ayudarlas organizando todo lo que hay. Para que digan, ok, de las 50 cosas que hay, yo voy a elegir estas tres, estas cuatro, que son las que de verdad me representan, las que me gustan. Porque siento que si no les doy ese resumen de tendencias organizado, les va a pasar esto que decía Patri, de veo tanto y está todo el mundo hablando que al final no entiendo si tengo que comprar 80 pantalones nuevos o si no compro ninguno y me quedo con el que tengo. Spoiler alert, la mejor opción es esa. Quedate con el que tenés que es el que te representa. Recomiéndame un pantalón. ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que te gusta? Es más, ¿qué pantalones ya tenés en tu armario? ¿Por qué te pregunto esto? Por dos motivos. Primero, no quiero que sigas comprando lo mismo. Tengo todos pantalones negros amplios. Bueno, ¿para qué vas a comprar otro? Buscamos qué te falta. Segundo, ¿qué sentís que te falta a la hora de armar tus looks? Vieron que yo les doy muchísimas veces ejercicios de cuando hacemos los 7 días 7 looks, muchísimas veces les he dicho armen los looks, tómense fotos y tomen registro de qué sintieron que falta. No para salir como locas a comprar, sino para ir teniendo un registro de qué es lo que más se repite. Por ejemplo, un ejemplo conmigo, yo me doy cuenta que lo que más estoy usando es este pantalón azul, el de Sara, que ya han visto muchas veces. ¿Y por qué lo estoy usando tanto? Porque el resto de los pantalones que tengo de jean, que yo uso mucho pantalón vaquero, son más bien un azul clarito, un celeste clarito y si no ya paso al negro. Me está faltando algún pantalón intermedio, como un gris oscuro, un azul también oscuro pero que no sé exactamente este o un tono de este azul pero en otra tipología que no sea también amplio con la parte de abajo vuelta. Que sea por ejemplo recto, que sea flare, que sea... ¿Me entienden a lo que voy? El tema es ir detectando qué es lo que falta. Entonces, recomendame un pantalón, haz estos ejercicios y sola vas a saber cuál es la mejor opción para vos. Si te gustó este video te voy a dejar estos dos recomendados para que elijas cuál es tu próxima aventura. Espero que te suscribas al canal. No puedo creer la cantidad que creció el canal en este año y me encantaría que también formes parte de este grupo de mujeres maravillosas que estamos acá que de verdad somos un grupo súper lindo de mujeres que apoya, que motiva y que está ahí siempre para ayudar. Así que eso me encanta. Estoy muy orgullosa de la comunidad que estamos formando y te invito a ser parte si todavía no lo sos. Y si sos de las que estás siempre, primero, te amo. Gracias. Segundo, si podés dejar un like, me encantaría que eso ayuda muchísimo a apoyar el canal. Para los que quieran sumarse al Club de Moda, ya saben que es otra forma también súper bonita de apoyar el canal y van teniendo blogs ahí más íntimos. Charlamos más en Petit Comité, así que se los voy a dejar por acá abajo también. Dicho todo esto, creo que no me olvido de nada. Que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo video. Les mando besazo enorme. Chao, chao.